Puedes culparme a mí, puedes culparme a mí Pero si hay un tercero entre los dos, fue por ti Puedes culparme a mí, si eso te hace feliz Pero si hay un tercero entre los dos, fue por ti Puedo decir lo siento, pero no me arrepiento De haber soñado en otra almohada